Que ha pasado el invierno, que hemos llegado a la primavera, que la gente está todavía viva y que después de un año de sitio los niños juegan, la gente sonríe y siguen todavía demostrando esa gran capacidad de amor y de ciudad abierta que han tenido siempre en Sarajevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los pomoże ci, jak pokonasz łzy, jak pogodzisz się z nadzieją. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!